Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Sé loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Fue el de la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Oh no Estoy tocando fondo Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Que no me importas más Uh, no, 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 no Estoy tocando fondo Te quiero estar sin ti Te tengo que recuperar Oh no O de una vez dejarte ir Oh no Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Oh no No quiero disimular 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 Gracias.